Sánchez se está sacando batazo largo y profundo para el Rayfield. Vamos a ver, Andrés la bola, choca con la pared. Y es honrón, honrón para Jesús Sánchez. La fuerza está en los toros. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos en el que puedes hacer tus transacciones sin fila desde la comodidad de tu hogar a través de nuestros canales Van Reservas. Este es el décimo cuadrangular que se conecta en el Francisco Amichelli, señores. Fue batazo profundo, con mucha fortaleza, le dio la espalda al jardinero derecho, chocó con la pizarra. Chocó en la pizarra de anotación del Estadio Francisco Amichelli. Los toros empiezan ganando este encuentro. Miren la repetición. Desde que le dio. Sí, señor. Ese batazo, desde que salió, cobró distancia. O sea, miren la fortaleza y donde... Ahí está. Ahí fue. Ahí llegó. Y al bate viene el toro, Jamaica Navarro. Primera base, bateador de turno, presidente. Un grande.